Jennifer López le ruega a Nadia Ferreira que mantenga en secreto a sus dos hijos Max y Em. Y yo voy a seguirlo y yo voy a seguir haciendo esto si puedo. Que ni yo me lo creo, o sea, esto es real. Saben que es la verdad y así es la vida, you know, pública. Jennifer López ha suplicado a Nadia Ferreira que guarde en secreto a sus hijos Max y Em. La vida real a menudo presenta situaciones asombrosas y las vidas de Nadia Ferreira y Marc Anthony son ejemplos de ello. ¿Cuál será el oscuro secreto que Nadia sabe de Jennifer López? Esto y más te lo contaremos aquí. Hace apenas uno días, Nadia Ferreira estaba lidiando con las controversias alrededor de su recién nacido. Sin embargo, ahora ha puesto a Jennifer López en una posición delicada al pedirle que mantenga en confidencia a sus hijos Max y Em. La verdad sobre Max y Em, los hijos de Jennifer López, se está revelando poco a poco, estos adorables gemelos han conquistado los corazones de millones de personas. No obstante, Nadia Ferreira está a punto de revelar una sorprendente verdad que conmueve profundamente. A través de su abogado, Nadia Ferreira ha destapado los oscuros actos de Jennifer López relacionados con los resultados de la prueba de ADN de la bebé Muñiz Ferreira. Estos resultados han sido manipulados y distorsionados, lo que significa que Max y Em no son los hijos biológicos de Marc Anthony. La vida de Nadia Ferreira experimentó un giro drástico desde que salió a la luz la noticia de su nuevo bebé. Ahora, ha encontrado un salvavidas al resguardar un importante secreto relacionado con Jennifer López, que ha estado oculto durante los últimos 15 años. Este hallazgo no solo plantea numerosas interrogantes acerca de la veracidad de la vida de Jennifer López, sino también sobre el gemelo fraterno de Marc Anthony. A pesar de la imagen perfecta y la vida envidiable que Jennifer López ha construido, la revelación de que ha ocultado la verdad acerca de Max y Emme durante los últimos 15 años ha suscitado dudas en muchas personas respecto a su personalidad y motivaciones. Es impresionante como la riqueza y la fama han adquirido un papel prominente, incluso como incentivo, en las acciones de Jennifer López. ¿Acaso la envidia y la posesión de bienes de sus hijos han influido en su camino sombrío? ¿O existen motivos ocultos que solo ella comprende? Sin embargo, esta trama no solo impacta a Jennifer López, Nadia Ferreira y Marc Anthony también han conmocionado y perturbado a la opinión pública. Los seguidores de Jennifer López y Marc Anthony están atónitos y desilusionados al descubrir que la figura que en un momento admiraron no solo engañó al público, sino que también quebrantó la confianza y la fe en el amor y la familia. Esta narrativa afecta profundamente a varios niveles, dejando a la gente cuestionándose los verdaderos motivos detrás de estas acciones y la autenticidad de las relaciones aparentemente sólidas. Nadia Ferreira emprenderá todos los caminos legales disponibles para buscar justicia y la verdad para su hijo. Su búsqueda no solo abarca la protección de los derechos de la bebé Muñiz Ferreira, sino también se erige como una defensa contra el sufrimiento y la decepción que han permeado esta situación. Nadia Ferreira comunicó inmediatamente a Jennifer López, y en su rostro se evidenció sorpresa y asombro. Jennifer López no podía creer que Nadia Ferreira hubiera logrado desentrañar el secreto que ella había mantenido oculto durante la última década. La vida de Jennifer López y Nadia Ferreira experimentará un cambio irreversible. Este descubrimiento ha dejado cicatrices profundas en sus almas y un sufrimiento que difícilmente olvidarán. Sin embargo, en medio de esta lucha, existe la esperanza de que todos puedan extraer lecciones de sus errores, con el tiempo, hallar la paz y la felicidad en el futuro. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.